Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y hoy vamos a analizar el partido del Valencia-Atlético de Madrid Bueno, Atlético-Madrid-Valencia Y antes de comenzar con el vídeo, te invito a que te suscribas y dejes un pedazo de like Así que vamos a analizar el partido, acaba el partido 3-1 Va a ser un vídeo muy, 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 muy corto Va a durar unos 4 minutos por ahí Pues sí, acaba el partido y el Atlético-Madrid gana una victoria contundente por 3-1 Muy superior a la Valencia Como todos sabéis, yo soy de Valencia Para la gente que no lo sepa, pues soy de Valencia Y la verdad, aparte del gol de... El golazo de Uro Rachid, me ha parecido la Valencia muy flojo En ataque bastante, bastante flojo Sobre todo Jumel Moussa, que la verdad es que no sé qué se está pasando Últimamente no aparece No sé, se le va apagado Y la verdad es que no hemos subido de reponernos tras el gol Que nos ha empatado el João Félix de cabeza Igual a mí no es penalti No es penalti, João Félix se deshace bastante bien de Correia Y hay mucha gente que también ha dicho que falta de Luis Soler Para mí no lo es Que puede ser, pues un poco... Porque hay una carga entre Carlos Soler y Luis Soler Pero también ha dicho que la verdad es que puede hacer algo más de lo que hace Después nos hemos ido al descanso Con el empate a uno Y al Atlético de Madrid ha salido la segunda parte Muchísimo, muchísimo más superior Al Valencia Y se han notado los primeros minutos Porque ha llegado el segundo de Luis Suárez Un gran gol Muy pegado al palo La verdad, muy clavado ahí La verdad es que ahí no puede hacer nada más Luego ya el último... El tercer gol ha llegado Marcos Jiren De una autopista solo por la banda derecha Pasa atrás y corre hacia el tercero La verdad es que Luis Suárez me está pareciendo el mejor delantero de la liga Por delante de Toros Y sé que Nesiri está muy bien Pero Luis Suárez lo acaba de empatar Ahora está Pichichi junto con Nesiri Y la verdad es que Me parece un fichajado de lo que acaba de hacer el Atlético de Madrid Pero bueno, vamos a continuar con el partido Y es que el Valencia prácticamente no ha hecho nada en todo el partido Y el Atlético de Madrid ha podido meter fácilmente dos más O dos o tres Y un dato es que el Atlético de Madrid no había marcado a balón parado O sea, perdía muchos balones Cuando centraba balón parado Y cada vez que el Atlético de Madrid tenía balón parado me daba miedo De ahí ha llegado el primer gol de Joao Félix Y la verdad es que Valencia muy, muy, muy flojo en defensa Cuando ya Khabib y Dia Pauli están por pie Pero ha entrado Guillamón Y es que Guillamón tiene la táctica de hacer fuera de juego Y la salió mal en el segundo gol Y por eso Luis Suárez ha entrado completamente solo Y tampoco hay que destacar mucho más del partido Sí, que es que Chao Me Yo soy Valencia, Chao Me La verdad es que puede salir Parece que tenga como inseguridad de salir Él a blocar los cornes Porque parece que tenga miedo Y pues nada Pues nada más Espero que os haya gustado Suscribiros al canal Dejar un pedazo de like Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós